Último segmento de Cuenta Conmigo y ustedes saben que estamos dando unos tips, 21 tips, hay que continuar con los 21 tips, para cambiar nuestros hábitos financieros en este año 2021 y ya estamos llegando al final. Hoy es el tip número 15 que dice así. Si puedes o necesitas hacerte algún procedimiento quirúrgico o médico, trata de hacértelo fuera de los Estados Unidos. Yo sé que muchos lo hacemos porque economizamos una cantidad de dinero impresionante. Entonces, hacerse una operación aquí en los Estados Unidos es costosísimo, con o sin seguro. Entonces, con menos de lo que es el deductible de tu seguro, te puedes hacer esa operación en tu país, sea en México, en El Salvador, en Guatemala o en Colombia. Por ejemplo, un amigo se operó de los ojos para no usar lentes, que yo me la quiero hacer a propósito, por eso les cuento, porque le pregunté. Y aquí esa operación vale más o menos como 2.000 o 2.500 por cada ojo, es decir, 5.000. Se la hizo en su país. Bueno, tengo varios. Este se la hizo en Colombia y le salió toda la operación por 2.000 dólares. Y ustedes saben la calidad de los doctores que tenemos en nuestros países, en América Latina. Entonces, hacerse procedimientos fuera de los Estados Unidos es una forma de ahorrar. No es una solo una forma exótica de hacerlo en otros países. Sí, porque son mejores doctores, pero también economizamos. Como ir, por ejemplo, muchos de ustedes que han ido, o yo que he ido, a la clínica de ortodoncia dental en Tijuana, con nuestra gran amiga y linda persona, Gabriela Jaramillo. Ahí los costos, o sea, la economía es impresionante. Mi sobrino, aquí se quería poner los brackets, los frenillos, los frenos, le costaba 4 o 5.000 dólares. Ahí donde Gabi, ni se diga. El muchacho joven, 22 años, no tiene ese dinero para pagarlo acá. Entonces, un buen consejo financiero es tratar de hacerse esos procedimientos, si necesita hacérselos, y puede, seguro que va a ahorrar haciéndolo en su país de origen o en México, donde le quede más cerca que sea fuera de los Estados Unidos. Una de las cosas no muy buenas que tiene este hermoso país es el costo de la salud. Eso sí no se ha podido solucionar en los Estados Unidos y es que la salud es muy, pero muy costosa.